Para la agrícola oriental desde Cuba, ma, pa' que se mueva to'a la banda Prende la motoneta y vámonos de parranda Empezó la fiesta moviendo más mey Nos vemos en la esquina de la U16 Moja las monas, inhala y ensala Ponte los yordas pa' que te vea mala Muévelo, dale mami a tu manera Que tengo el control de las mujeres solteras Las que le dan bellaco a la cadera Esto es pa' la colonia más reggaetonera Y la más sandunguera Dale mami, vamo' a ver qué show bailo Yo digo que sí, tú dices que no Pégate mami con el mismo flow Dale mami, vamo' a ver qué show Toda la agrícola baila dembow Yo digo que sí, tú dices que no Pégate mami con el mismo flow Levanta las manos si tú eres de la agrícola Levantando manos si tú eres de la agrícola Levanta las manos si tú eres de la agrícola Levanta las manos si tú eres de la agrícola La agrícola, no te me pongas celoso Que esto es pa' que sigan hablando los envidiosos Dale mami, dame tus mejores poses Que te voy a invitar a comer todas de las doce Me compré una italica con bocinas nuevas Y una cerveza pa' que tú te la bebas Esta noche vas a ser mi jeva No importa que truene ni que llueva Esta noche vas a ser mi jeva No importa que truene ni tampoco que llueva Porque mi ritmo sí que mueva a todas las nenas Sin necesidad de parabólica ni antena Dale mami, vamo' a ver qué show Toda la agrícola baila dembow Yo digo que sí, tú dices que no Pégate mami con el mismo flow Oye, yo le quiero hacer una pregunta A la agrícola oriental ¿Dónde están los que fuman marihuana? Para bolsar y antena Me fui a la tardeada pa' bailotear Aquí llegó el habano pa' la agrícola oriental Desde Cuba, ma' Pa' que se mueva toda la banda Prende la motoneta y vámonos de barranda Empezó la fiesta moviendo más mey Nos vemos en la esquina de la sub-16 Moja la mona, inhala y exhala Ponte lo idiota pa' que te vea mala Muévelo, dale mami a tu manera Que tengo el control de las mujeres solteras Las que le dan bellaco a la cadera Esto pa' la colonia más reggaetonera Levanta las manos de mujeres de la agrícola Levantando manos de mujeres de la agrícola Levantando manos de mujeres de la agrícola Como estaban en descuento Miguel compró cosas que no necesitaba Ni mucho menos su amigo ¿Hambre de promos? Mejor ven a calmar la Kentucky Antes de cometer una locura Prueba el nuevo Sandwich Crunchy Por tiempo limitado a solo 7 soles 90 Una promo para chuparse los dedos ¡Gracias! 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 Pena Las cosas claras Yo me dicaz Soy un puto S El alivio de los síntomas del hongo De los síntomas de lol Aplícame durero de vagin Déjame perra Sos Deja actuar por 5 minutos Yey Estoy cachondo Bésame dos veces en la poronga Usu Usu Año oña, si tu semen es un medicamento, puedes decir que elimina el hongo de la vagina. Josh, 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 LOL. Un medicamento no es un medicamento. Poni. Radio Mar. Plus. Catedóricamente. Superior. Ay. Qué. Rico. You make me feel like dancing, I wanna dance the night away. You make me feel like dancing, every night I feel like dancing, dancing, dancing night away. I feel like dancing, dancing. Si bailas de placer, es Griego Gloria. Cremosila y sabor insuperable que te dará placer en cada cucharada. La genio de la botella. Así es, y he venido a cumplirte un deseo. Un deseo es rápida, efectiva, puntual, ya sé, que no tengas azúcar. Concedido. Limonada purgante Marcos, libre de calorías, la misma de siempre, ahora sin azúcar. Laboratorios farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. ¿Tus hijos están? Estoy re full, no puedo sentarme más. No tengo ni un hueco en mi agenda. Inglés, fulbito, karate. ¿Hija? No me esperes despierto, pa. Baile, llamadas, matemáticas. Están... No tengo tiempo ni para respirar. ¡Re full! Pero siempre puedes encontrar un tiempo para un yogur. Porque para compartir un momento con ellos, solo están a un yogur Gloria de distancia. Nutrición con un sabor que les encanta. Gloria. Pasajeros de Aerocuy, con destino a ganar uno de los 40 paquetes dobles a lugares increíbles. Por favor, abordar. Si viajar quieres, ahorrar en el BCP, debes. Cada 100 soles adicionales es una opción. El mejor lugar para ahorrar. Contigo, BCP. One, four, starry night, same, five, four, ever, after, six. Your smile is just the best. Love is endless. Love, 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 love. Hot, lo último lo tienes primero. Descubre más en nuestro blog de moda. Solo en Saga Falabella. En Radio La Hot presenta Tecno, 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 tecno. El género que se apodera nuevamente de tus oídos. Ahora estarás atrapado con tu... Más, más te gusta. Tecno, tecno. En Radio La Hot. Mixtaliente. 우린 슈퍼 우주소년단이야. 우주소년단, 이 모션 준비 완료. 어?